Estamos hablando de noticias que nos llegan gracias a nuestros reporteros urbanos, vía WhatsApp al 829-420-1245, y lo hacemos específicamente en la localidad de Quitasueño. Allí en horas de la mañana, en este jueves, se produjo un lamentable y aparatoso accidente de tránsito. Según nos reporta nuestro reportero José Miguel, la incidencia de ese suceso fue en Quitasueño, perteneciente a la provincia de San Cristóbal, donde varios vehículos perdieron el control. Sin registrar pérdidas humanas, pero miren esta cadena de choque. En la Cune, la famosa baja de Yoya, es de Sábado. Aquí informándole a los servidores de Miguel Campuzano de La Habana, es de Sábado. Miren el accidente ahí, no sé lo que está pasando, pero esto está difícil.